Hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Leviator y estamos aquí en Resident Evil 3 Nemesis Continuando donde lo dejamos en el anterior episodio, derrotamos por primera vez Ah, Nemesis toca el piano, Jir, que tú sabes, toca el claro de luna Y bueno, estamos aquí en la torre del reloj que por fin llegamos Y hoy me vais a disculpar un poco porque estoy un poco acatarrado, tengo frío y me duele la cabeza Pero aún así el show tiene que continuar Así pues vamos a jugar un ratito a Resident Evil Y... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, leche! ¡Ay, mi madre! ¡Gil, muévete! ¡Adiós! ¡Qué injusto, ¿no? Jope, qué feo eso, ¿eh? ¡Oye! Jope, ¿qué creas que hiciera? Bueno, es aquí, ¿no? Jope, qué feo eso, ¿eh? Muy mal A su vez ha sido suficiente rápido para disparar, pero... Anda, mira, porque soy así como... mal Increíble, ¿verdad? Increíble, ¿verdad? I'm not sure how we're going to get out of this town What are you talking about? We made it You don't get it They have no intention of letting us make it back alive Do you really think we can trust their great evacuation plan? Huh, it's just a piece of paper No, hombre No sé qué decirte ¡Toma! Escopeta Y ahora le pega en la rodilla Con la escopeta ¡Pah! En la rodilla y la rompe No I just... Can't handle it Bueno ¡Ay! Qué sundere Se ha ido tan enfadado Escucha, Carlos, ya que estás... Mira, la mansión del 1 Carlos, ya que estás, me pasas un botiquino o algo... Así de... De buen rollo, ¿eh? Botiquino Es que estoy muy mal Pues no Eso parece un no Ok Vamos allá con la mansión Por cierto, cuando quiera volver a ir a grabar Van a estar todos los zombies ahí de nuevo Bueno, entonces es bastante... ¡Hola! ¿Qué es esto? ¿Un regalito? Lanzaminas ¿Qué me estás comentando? Lleva algo en la mano Instrucciones de la operación En orden para el UBCS Ecoteam Eh... Umbrella... Va, no sé, no me acuerdo ¿Qué era? Elimina la infección del centro de acidez Y luego conduce a los ciudadanos Restante de la Torre del Reloj No olvides que tienen prioridad Los empleados de la empresa Filiada de Sambrella Recuerda entrar a estar alerta Pues infectados tienen un alto nivel de resistencia Te harán sin dudarlo Procedente de la vacación Una vez acabada la misión O cuando sea imposible llevarla a cabo Desarroja inmediatamente Envía un helicóptero De las afueras al patio En frente de la Torre del Reloj Bueno, estés preparado para desarrojar Asornar la alarma De la Torre del Reloj Para avisar al helicóptero Vale Y esto nos dice básicamente que Que tenemos que ir a A tocar la alarma del Reloj Para que venga por nosotros Hay algo ahí encima Que no me va a dejar coger Déjame cogerlo Mapa de Torre del Reloj Perfecto Maravilloso Ah, mira, por fin tiene pisos el mapa este Eh, mira, ahí una está guardada Lo cual es perfecto Voy a llevarme esto Estoy en cuidado naranja, eh Así que, ojo Uh, mal rollo Va a hacer falta algo, ¿verdad? Suena chungo Bueno, deja que haga música No funciona la melodía Algo escrito en la tapa B, S, B, B, S, B Tendría que haberlo apuntado Voy a apuntarlo en algún lado Aquí en la hoja de papel que tengo A ver B, S, B B, S, B Muy bien Dos veces B, S, B Muy bien Perfecto Maravitupendo Maravilloso Ahí tenemos eso Por si algún día nos envenenan Esto parece mal Ah, vale Vamos a abrir Uy, que le ha pasado el botón selecto Va mal Vamos a ir a guardar, eh Oh Esta suena bien Esta suena bien, eh Parece una vieja caja de música Hay algo escrito en la tapa S, B, S S, B, S Es al revés S, B, S S, B, S No, le he dado sin querer Perdón Oh, vale Por cierto La cagué un montonazo con la munición La munición se supone que tienes que gastar toda la pólvora en hacer munición de la buena Bueno, pues yo la cagué un huevo Hice munición de mierda Vale Ya lo he dicho Alá Bueno, esto de momento no tiene nada Así que ya lo veremos Tengo apuntada las B y las S Oh Ah, pues se me ha apartado Vale, estoy en peligro Pues mira, me lo voy a tomar ya Hay otro, ¿no? Aquí de pie Sí, ves Aparte de la señora hay otro ¿Qué te creías? ¿Que te ibas a esconder o qué? Vale, es esta muerte La señora sigue vivo Perfecto Oh, buenas Granadicas A ver Está aquí Si efectivamente aquí hay una esta de guardado Va a ir todo bien Espero que tenga caja al menos Sí, caja A ver Un ajedrez Nada de nada Lo de Lo de meter ajedrez en puzzle Ya se ha hecho demasiado En esta vida Hasta yo lo hice en un escape room Que organicé Para unos profesores Nada Jope Que sos a la sala, ¿no? Ok, esto aquí Ok, esto aquí De momento Esto todavía sirve El spray me lo quedo Ok, pues ya está Voy a poner las granadas Y las voy a guardar Ahí en su sitio Y seguimos por aquí Y seguimos por aquí Postal Postal ilustrada ¿Cómo sabes cómo sabes tú Cómo es el dios del tiempo? Explícame cómo es el dios del tiempo Pues yo no lo sé Cronos, vale Supongo Saturno Pero leche Con un reloj de arena Otra cosa No sé yo Dios del tiempo Esto aquí Uh 12 Pocas Vale Ok Voy a hacer un guardado De los bonitos Este de aquí Y no vamos Solo tengo 6 de cinta Tampoco es No es mucha Para decir Es una mierda de cinta Necesitaría más Adiós Todo esto va a ser C Todo esto va Llave Torre R ¿Se podrán combinar Estas dos? No Llave torre R Llave torre R A ver un momento Es una llave adornada Con la pieza de un reloj Tiene un adorno Con forma de tornillo Para un objeto redondo Es una llave adornada Con la pieza de un reloj ¿Sabes cuál es el problema? Que me tengo que llevar todo esto Pero eso sin Un par de viajes Bueno, estamos al lado Para no hacer tantos Voy a vaciarme de cosas Es que quiero Quiero toda esa pólvora Y lo voy a hacer todo C Va a ser todo C Para futuras granadas O balas de magnum Ya se verá Entonces de momento Voy a dejar Voy a dejar la manivela Creo Y esto Nunca me gusta dejar La ganzúa Pero la voy a dejar De momento Solo para poder Coger la La pólvora A ver ¿Dónde tengo pólvoras? No tengo pólvoras Ah sí Aquí está la CC Vale, vamos a hacer un CCC Lo cual supongo que será Magnum Vamos a hacer una recarga de magnum Lo cual es seguramente Lo que voy a hacer Recarga de magnum Y guardaré para Para granadas O para más magnum Más adelante Desde luego De escopeta Ya tengo suficiente Y de pistola Incluso tengo Creo que una A Por ahí Que no Que no voy a gastar Más que para esto Vale, antes de que ocurra Algún script Voy a guardar todo esto Porque me veo Que voy a acercarme Y va a ocurrir Una sorpresita Con nuestro amigo Nemesis El nueve mesino Que sigue por ahí Farfullando A ver Esto va con esto Tenemos un poco de C Esto va con esto Esto va con la CC Tengo una más de A Una B y una CC ¿Tengo una más de A? No, no tengo más de A Tengo A Ah, no, sí Sí que tengo A Fíjate Polvora B Con polvora A Hacemos una C Y una CCC Sin ver esto Es más complicado Y aquí Voy a coger La herramienta Y voy a hacer Balas de Magnum CCC Combinamos con la herramienta Y tenemos 24 balas de Magnum 24 balas de Magnum Toma Magnum Maravilloso Perfectísimo Me encanta Justo lo que quería Polvora C Y realmente recarga Y ahora cogemos Esto De momento Solo la Vale Otro guardado De los bonitos Estos guardados Son para ahorrar tiempo No porque tal Es porque si Muriera Tuvían que repetir Tantas cosas Que me da pereza Que tampoco debería morir En realidad Pero Ya sabes ¿Qué es esto? Ah Donde el tren Vale Algo Me he perdido Algo Ah bueno Por la escalera Vale Ok Pues no es por aquí Oh Perdón ¿Qué quiere que haga? Que los mate Oye Hago esto Porque entiendo Que más adelante Habrá que volver aquí O algo Oh oh No Espero que vaya valio Para algo No creo Que haya valio Por una mierda Todo esto Pero da igual Porque tengo tantas Porque está bien Porque tengo igual Número de balas De magnum Que de pistola Lo cual significa Que podría coger La magnum Y ir por ahí Con ella Cosa que no voy a hacer Porque toda esa Deliciosa munición Va para Para Nemesino El 9 Nemesino No tendría A ver A esta peña Creo yo Los he matado Por terror Bueno No tenemos al dios del tiempo Así que Por aquí Si hubiera saltado En vez de hacer Una emergencia ¿Qué hubiera pasado? Hubiera aparecido Más lejos No sé Oh no Oh no Oh no ¿Dónde está? Está arriba ¿Verdad? Está arriba ¿Verdad? No tengo los reflejos Para esquivar ahora Este hombre Adiós La araña Ay que tiene pequeñitas Me cago en la leche Que suelta arañicas Eso es real Las arañas Están infestadísimas O sea Las madres y tal Algunas especies Va las pistolas mal Ahí tiras el interruptor Venga Que pues hay mal El plato ornamentado De cobre Hay una cerradura Utiliza la llave Bessel 1 Sí Ya necesito esta llave ¿La rechazas? Sí Oh También te he visto amiga Venga Me voy a llevar las dos De momento Nunca sabes Cuando Vas a editar ¿Sabes? Para arriba Me veo que aquí Sé que voy a necesitar La manivela Tendría que haberlo pensado Un reloj Segura que me da la manivela Hace falta usarla Ojo Pero otra ¿Cuántas Estas de guardado hay colega? A ver Espera ¿Hay una caja aquí? ¿O algo? Hay una caja Madre de amor hermoso Pero tío Una de tiros Muy bien decorado Aquí hay algo ¿Verdad? Minas No te puedes subir Pensaba que podría subir Para cogerlo de arriba A ver Poco a poco Para empezar Esto aquí Esto aquí Esto aquí ¿Tengo alguna otra verde? Tengo una verde Esto ahí Esto ahí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Vale Esto aquí También guardado Todavía tengo La tarjeta Los stars Supongo que esto Será lo que tal Herramienta de plata Nada por aquí Una cinta Que la voy a guardar Una caja de música Con una decoración elaborada Interruptores marcados De la A a la F ¿Quieres activar los interruptores? Sí Mueve hacia arriba o hacia abajo Interruptora ¿Qué será B? Es que no sé B S B A ver B supongo que será arriba Quizá B S B S B B BS BS BSB BSB Si no Ah vale Ya lo entiendo La que sonaba mal Es que si lo hubiera hecho mal Hubiera reventado todo Algo así Entiendo Vaya No puedes llevarlo Si lo he puesto Da igual Podemos dejar cosas Puedo guardar Muy bien Vale O sea Si hubiera hecho el Ah no Porque he hecho BSB ¿Y si lo hiciera al revés? Ah no sé A mí me ha salido He hecho BSB ¿Verdad? Que era la que sonaba mal Uy Pues no me hago Tendría que haberme equivocado ¿Verdad? No sé No lo habré entendido bien Vale Aquí la herramienta Aquí no había nada más Dame la cadena Cronos Y ahora vamos a esto Supongo que esto irá aquí Engarzado Ahí que va Está como atascado ¿Verdad? Nada ha pasado Ah Ah que no está bien Nada Esto se puede combinar con algo Oh La llave Cronos Muy bien Perfecto Pues esto de momento No es Así que hay que ir a la puerta Del dios del tiempo Que efectivamente Era Cronos Creo que podemos dejar algo Podemos dejar No se dejan aquí las cosas Mmm Buf Ha dejado la manivela Por si acaso Solo por si acaso Ala Abajo Tenemos que estar aquí abajo ¿Verdad? Venga Te puedo esquivar amigo ¿No? Oh oh Vaya ¿Qué puedo hacer? A lo mejor le puedo iluminar ¿No? Utiliza la luz Utiliza el cable La luz Venga la luz Ajá Dios No tienes fuerza allí La penas Que lo has tirado para abajo Ha roto la Ya tiene Ya tiene años El deterioro Es obvio Madre de dios Que lo ha empujado De una patada Al némesis Colina abajo Que guay Me pregunto si realmente Las dos opciones son buenas O que pasaría Si hubiera hecho la otra En plan ¿Hubiera muerto? ¿Hubiera salido todo mal? No me toque usted Aquí si que hay transición No podéis cargar tanto mapa Se entiende Se entiende Se entiende Todavía era un juego de play 1 La puerta de Cronos Está aquí De Cronosdor Crono Crono Cronosdor Y si no coges ninguna De las opciones ¿Qué pasa? Llave Cronos Ya necesitas esta llave La rechazas Jope Pues la torre de reloj Un poco decepcionante O sea Bastante pequeñica Ay dios Hola Madre dios Que grande eres Bueno Me ha tocado un poco Adiós Agenda del mercenario 26 de septiembre Solo han pasado 3 horas Desde que comenzó la misión Pero solo quedamos Campbell y yo El número de zombies Es mucho más alto esperado No hay esperanzas para esta ciudad Ya hemos inyectado el anticuerpo Para el virus Pero no estoy seguro Que funcione No sé si yo sobreviviré 27 de septiembre Logramos alcanzar la torre de reloj Desesperado Les robamos las armas A algunos miembros heridos Y utilizamos a ciudadanos Supervivientes como señuelo Nos enseñaron a hacerlo Para sobrevivir En el campo de batalla Pero nunca me gustó Sin embargo Una chica apareció ante mí En la torre de reloj Ella es una de los supervivientes Se parece a mi hermana Antes de que muriera de hambre 28 de septiembre Querías alojarlo Lo más pronto posible Pero la chica no Su padre insistía En que no pensaba Dejar la ciudad Donde ella hace su adorada esposa No quería salvar a la chica Pero Campbell dijo Nuestra vida es lo único que importa Eso es lo que yo pensaba antes Pero ahora La torre de reloj Se ha convertido en un lugar peligroso Y no quiero cometer más errores Ah Al final sí que protegió a la chica Vaya O sea No quiso morir O sea No quiso que ella muriera Para salvar su vida Una estatua con una joven De una bandeja La bandeja hay una bola de cristal No No lo cojas Una estatua con una joven De una bandeja De una bola de obsidiana No la cojas Y Una estatua con una joven De una bandeja De una bandeja De una bola de ámbar Stix Eres tú A ver ¿Qué hay que hacer con los relojes? Diosa del pasado Debajo del cuadro hay una bandeja Diosa del presente Debajo del cuadro hay una bandeja Supongo que Diosa del futuro ¿Cómo sé? ¿Cómo sé qué bandeja se refiere a...? O sea, qué piedra se refiere a cada bandeja ¿Minas? ¿Son minas esto? Minas No sé cómo se usan las minas Como las granadas Entiendo Esto se empuja, ¿verdad? Vaya que sí se empuja Ah, pues no Una campana de repuesto Para todo el reloj Necesita mucha fuerza Para moverla Pero mucha fuerza Vale, pues parece que hay que hacer esto Hostia Bueno, ahora que tengo las minas Bueno A ver Blanca, negra y azul ¿Qué hay aquí que nos diga Que es blanca, negra y azul? Ponela Ponela ahora Pero no sé yo Hasta qué punto Ámbar Y es blanca Esta es la más blanca Bueno Es que no tengo ni idea Es que no Es que no tengo ni idea ¿La flor? O sea O sea La azul supongo que será la del medio Porque la flor es azul Ah, vale Aquí es blanca la flor ¿Puede ser? ¿What? Hay que igualarlos No entiendo No, no entiendo el puzzle A ver Esto es azul Entonces entiendo Que aquí va la de obsidiana Vale Y entonces Si aquí pusiera Esta No me he enterado Me estoy perdiendo Al lado O sea Esto retrocede Una hora Ah Vale O sea Creo que O sea La idea es que sean Las doce Entonces si coloco aquí La de Esta Ya está ¿No? Las tres en las doce No Eso es lo que hay que hacer Pero a lo mejor es eso Colocando las tres ¿Y si ahora coloco esta aquí? Ah Solo puede ir una en cada Vale Esta la cosa Solo puede ir una en cada Entonces esto va a echar Esto para atrás ¿Verdad? A ver El ámbar O sea Por lo que entiendo El ámbar son tres Son tres Luego A ver un momento El cristal Es una Y la obsidiana Deben de ser Eh ¿Cuántas? Cuatro Entonces Uy Pero entonces ya está Coloco la obsidiana O sea Coloco aquí la obsidiana Y retrocedemos cuatro ¿No? Retrocedemos tres Ah Vale Esto avanza tres Es que No entiendo de verdad Es que ¿Cuál es la diferencia Entre lo que hace Entre lo que hace La piedra Y lo que hace el reloj Parece que La de atrás La niña esta Avanza La mujer esta Retrocede Y la del centro ¿Qué hace? Para mí me faltan dos horas Y tengo solo esta O sea Esto no va a estar bien Claro Me falta uno O sea A ver ¿Puedo llevarme las tres? Bueno No No porque tengo objetos guardados Pero Ah pero esto ha hecho tres ¿Ahora? Vaya Ahora no puedo dejarlo No Ya no puedo dejarla Eh Joder Sé que hace que las tres Estén en las doce Que es lo que entiendo yo ¿Y si lo hacemos a la bábala? Vale A ver Vamos a intentar Quitar esta de aquí Colocar aquí La marla Colocar esta No La otra Ahí no Porque ahora Al colocar esta Se va a escuadrar La obsidiana son dos No cuatro No me entero No me entero Una mierda No me entero A ver Obsidiana Lo voy a hacer con papel Y ya está Paso de pensar más Eh Ámbar O sea Entiendo que tiene que ser Una cosa de igualarlo Pero Y cristal Eso no es Así que Si cambio Cristal y ámbar Entonces aquí coloco Cristal Y aquí coloco ámbar Me como una mierda ¿Verdad? ¿Qué dices? Claro que sí Puro azar No me entero Cuál es el funcionamiento De esto Pero me parece bien Me parece muy Muy wey esto Vale Herramienta de oro De herramienta Maravilloso Vámonos Ahora podemos colocar Eso ahí arriba Y que Suenen las campanas De San Silvestre Vamos a guardar Porque no quiero repetir Esta mierda jamás Ojalá nunca tenga Que ¡Ah! Que guarro Para que me envenenan No Estoy en cuidado solamente No me toques Ese tío tendrá algo seguro El tío ese Que estaba ahí parado Luego miraré Mi universidad La libertad esa Y diré ¿Qué son estos garabatos? Sin sentido Por acá Las cinco y media Una horica Llevamos Media horica Llevamos Venga a ver Nemesis aparece Si te has caído Es que has vuelto No me sigas Estas no son tan inútiles Como las del Resident Evil 2 Que ni siquiera me tocaron Que además Solo estaban Ahí las alcantarillas No estaban en más sitios Uy se ha fundido La luz Sin ningún motivo Se ha fundido La luz De nuevo ¿Por qué En el En el pueblo Un engranaje De estos? ¿Qué necesidad? Que me imagino Al este del reloj Diciendo Madre de Dios Otra vez me toca Trastear las No me fío Solo por si acaso Me llevo esto Guardaría Pero no me apetece Si me matan Guardo No me fío O sea Quizá haya algún señor Alguien Que por cierto Todo esto va aquí ¿Dónde hay que ir ahora? Ahora no me dicen De aquí Entiendo que para abajo Y cuando llegue abajo Alguien me dirá Bien hecho Oh Oh Si No Bien Si Que idílico Realmente habría gente Que se creería Esta mierda Hasta luego Hola Stars Que bien esquivas Cuando no estás En cinemática Jill Perdón ¿Qué haces? Adiós Estás muerto Estás muerto Amigo Que esa cosa Ha derribado Un helicóptero Se muere este pavo Hasta luego Tarde puta Eh Ni se te ocurra Oh no Oh no Oh no No ¿Por qué? Pues está súper herido Míralo Uh Está herido Pero Esto significa Mal Tengo que matarte No parece Que pueda hacer mucho Así que Voy a entender Que sí Toma Amigo Ah Vaya Bueno Pues acabo Me ha matado Vale Eh Ok Vamos a repetirlo Tan mal Estaba de vida Es decir Pregunto Ok Un poco injusto Pero vale Voy a Voy a guardar De verdad Sí Sí pues Parece que sí Que estaba Sí Sí que estoy Bastante mal De vida Eh Ah vale Un momento Ya que estoy Ajá Ojo Pues mira Me voy a llevar todas Me voy a llevar la magnum Eh Contra el nemesis Me voy a llevar la magnum Y fuck it No sé No entiendo Realmente El lanzaminas Para qué O sea Qué uso Le puedo dar Sí pues sí que estoy Sí que tengo que estar Mal de vida Por cierto Me ha puesto envenenamiento El nemesis Eh Pero con el ataque Imposible De parar Los tienen cuidado Amarillo Vale Al menos lo sé Es que había supuesto Que estaba Mal Pero por el Por el envenenamiento Del nemesis No por Sabes Sí claro Que subo Salvados Por la campana Sí Qué buen título Episodio Ole A ver Me voy a llevar Voy a dejar la pistola Me voy a llevar esto Espera un momento Me voy a dejar esto De momento Me voy a llevar esto No Esto aquí Luego Esto aquí Esto aquí Y por si acaso Esto aquí No sé cómo funciona La mina todavía Tendría Tendré que verlo Catorce 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 grabadas Qué gran número Son un montón Me van a decir Me van a decir algo En plan Mal Ok No veo Voy a usar lanzaminas Porque es un arma Con la que no contaba O sea Entiendo que lanzamina Será que las dejas En el suelo Y entonces cuando pasa El bicho Revientan No sé Si se ha diste dispar Directamente a él No sé hasta qué punto También voy a hacer Un guardado rápido aquí Solo para mayor facilidad Para no tener que comerme En el Total La animación La puedo pasar Va Esto no puedo pasar Ay Me podría haber tomado Ya un Un vitalínea Madre de dios Está de mejorado Ya Oye Qué injusto Ahí va Cómo hago que reviente eso Ah Al rato Oye Qué injusto Eso Hola De un toque Vale De un toque Vale Explota al momento Al rato La mina Bueno No es el mejor arma Del mundo Quizá Pero Habrá que pañarse Pero es que Si me encasqué Todo donde estoy Me Me va a pillar Entonces tengo que intentar Moverme al principio Tengo que intentar Moverme y esquivarle Ay Qué mal Ay no He esquivado Vale No pasa nada Virus Ah Oye Qué mal Ahí Eh Oye Qué mal Ahí Amigo Uh Te esquivé Ah Me llevo el golpe También Claro Ay Con virus No sé cuánto Tengo de vida Ojo Te voy a meter con la magno Ahora Chaval ¿Has visto eso? Ay Qué mal No me cojas Qué injusto Chaval Deja de cogerme What? En dos En serio Qué dices Debería ir full magnum Creo debería ir full magnum Ostras O sea Cuando me coge una vez Es que claro tío Con lo de virus No es veneno Es virus Entonces no puedo Es otro estado Así no puedo ver mi vida Qué mierdazo No puedo ver mi vida Vamos a hacer una locura muy grande Vamos a guardar un estado aquí Guardar estado Ahí Paga Entonces cada vez que empecemos Empezaremos desde aquí Con el hombre este levantándose Ja Uy qué mal Oh Dos golpes Dos golpes Vale Parece que Si hago lo de esquiva Y luego dispara Está bastante bien Así que parece que es una buena opción Guala Qué mal Ahí eh Oye Qué mal Ahí tú No Espera Tengo que curarme Si no me mataba Toma A la siguiente vuelves Qué que hacer Carlos está inconsciente Perdón Ya está vivo No Oigo Vale Le puedo esquivar más o menos bien No me mates No me mates No me mates No por favor No me cojas No me cojas No me cojas No me cojas Sí, sí Levanta 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 Uy qué mal Voy a curar En serio He gastado todo Tío Toma Hasta luego He gastado Apenas he gastado Tres de vida Y casi todo a mí Vale de magnum Vale Mal Sí, claro Hombre Métete al fuego Que puede salir mal Ajá Estás muerto Es mentira No lo está Spoiler No lo está He sobrevivido Parece que no Oh Dios El virus ¿No? Vale Pues todo esto Hasta ahora Había ocurrido Antes de Leon Y Antes de la aventura de Leon Y entonces Ahora Jill Permanece inconsciente Durante Toda la aventura De Leon Y Claire O sea Esta inconsciencia Esto de estar mala Va a durar Toda la Toda la Encima de mí Va a durar Toda la Resident Evil 2 Y cuando termine Resident Evil 2 Despierta 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 Jill Y ha ocurrido Como un par de días Enteros Octubre 1 O sea Todo lo de Umbrella Todo lo de Un sitio Ocurre durante días O sea Se hace de día Se hace de noche Y la ciudad Sigue en la En la mierdísima Y el gobierno No hace nada Lo cual es bastante Problemático Para cualquier tipo De gobierno Pero En fin Todo esto ocurre Es de finales O sea Desde 20 de septiembre 22 Carlos Tienes balas de Magnum Ya hombre Claro Anda Yo llevo a Carlos Ahora Ojo Nani Ratatatata Claro que si Lo que tu digas Uh Tendrá algo aquí este hombre No verdad Un cuchillo Me Podría ser peor Vale Vamos a hacer una guardada De las bonitas Ajaja Y nos vamos Eh Me pregunto A donde Me pregunto Que tengo que hacer ahora Déjame En plan No hay ningún sitio Al que Al que Al que tenga que ir Ahora me dirán algo Supongo No me toques Oye Te esquive Completamente aposta Eso eh Nadie Nadie tiene nada Que decirme Bueno Solo hay un camino Así que Tampoco es que Pueda hacer mucho más Al tren Supongo Es por donde No habíamos ido antes Nada por aquí Vaya Se ha roto la caja De música Nadie que venga Detrás de mi Puede sobrevivir Nada por aquí Nada por aquí Ala Opa ya Nos quedan unos 13 minutillos Para dejar de jugar Vemos a ver Que hace Carlos A que se dedican Sus ratos libres A ver Pues tenemos Por aquí Eh Ah La campana No El podrá moverla Porque el es fuerte Claro Y como Jill es una chica Que es el sexo débil Pues no puede moverla Eh Eh Es lo que quieres decirnos Capcom Eso es lo que Tras de decirnos Que Jill no puede Porque es una chica Eh Eso es Es eso Eh Creo que esto lo hablamos Cuando Billy No es por aquí ¿Verdad? Cuando Bill Sí Cuando Bill podía Empujar cajas Y hacer cosas más Fuertes que Rebecca Me suena un montón Haber hablado de esto Ya El machismo En Resident Evil Ah ¿Cuánto hemos gastado? Me Un 11 Quería ver ¿Qué había aquí? Oh Nada Soy muy imbécil Ah 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 Matadme Como me falte Luego munición No creo que a este tío Le va a faltar munición Creo que es en plan Un poco para Como las partes de Rebecca Que no le faltan Para que sientas un poco Lo que es llevar una metralleta Ya que han puesto Se arma tantas veces En tantos sitios Para que veas como es Disparar Por cierto El Nemesis ahora está La mierdísima O sea Está Las próximas veces que salga Va a estar ya muy chungorro Y sí He cogido al final tranquillo A esquivar a las cosas Aunque mal Porque me sigue cogiendo Pero Oye En el combate contra Nemesis Le esquiva bastante bien Varias veces No me toques Tú tampoco Tú menos No Suéltame Pero Es que Carlos ¿Dónde estás yendo? ¿Cómo sabes tú Que es por aquí? Yo te lo digo No lo sabes Lo intuyes Nada Ojo que mal Pues nada Ay Uh Ah Adiós Hospital y parque La puerta principal De la terracuna Está cerrada Hay un pequeño problema aquí Cada boom ¿Cuánto me queda? Tres Bueno Podría ser peor Podría llover Se ha cerrado con un cierre simple ¿Hay algo aquí? Ah sí Por donde vengo Pues eso En teoría Mientras Carlos Está haciendo sus rollos El tiempo pasa Y pasa Y pasa Y Leon y Claire Están haciendo sus mierdas Bien lejos de aquí Pero hacía esto grande Un hospital Todo juego de zombies Tiene un hospital Por ley Hay como un pequeño contrato Hola Oh Dios mío No sé que eres Pero no te quiero Ah 77 Esta no se recargará ¿Verdad? Supongo Entiendo que es la típica arma De un solo uso Vale Hay hunters de caca Tienen como bulbos Chungos Ey Dos hierbas Qué útiles Teniendo en cuenta Que no tengo ninguna verde Pero más adelante habrá Bueno caballeros Si me disculpan ustedes ¿Nada? Este señor no tiene nada ¿Y tú tampoco? Dry ass bad hole Yo sigo con mi metralleta Uh Zona segura Uh Zona segura Muchos números de tarjetas de médico Números de tarjetas de médico Me pierdo En tus anagramas Podría dar algo Veras medicinas Ya vale Una yield Un ibuprofeno Ey Escondido Entre los números De tarjetas de crédito Había un spray Vale No parece haber nada por aquí Y aquí tenemos una guardadera Que vamos a usar Vale Pipiri 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 Uh Eh azul Vale Me la llevaré Supongo No sé No veo en qué momento Pero bueno Perfecto 30 Buenísimas Parece que aquí ya he buscado a alguien Pues no muy bien Ah no puedo Oh que mal Vaya Pues nada Podría haber dejado En realidad es un poco imbécil Cargando con todo Teniendo en cuenta Que a mi lado hay un Una caja De guardado Pero bueno No pasa nada Grabadora Vaya Bueno no se usa Sistema que conoce las voces Puse el botón de micrófono Si Entonces tu voz Que suerte Que la grabadora Tenía la voz De justo Una persona Con acceso A esta mierda O sea A lo mejor Era un vídeo mío De youtube Ah mira Ya no tengo la grabadora Es un vídeo mío De youtube En grabadora Y ya Se va la mierda Venga Que van a salir Tengo que darle algo Ah vale Tres menos tres Abrir y cancelar Venga Vamos al tres Por ejemplo Tres menos tres O sea No hay No hay Adiós Me he puesto nervioso Ah Perfecto Todo ha ido a pedir de Milhouse Era súper obvio Que en cuanto abriera eso Iba a aparecer gente Ahí te lo digo Era súper obvio Data room La habitación De data Uh Ay dios Nuestro amigo Nicolai ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? ¿Viste lo que sucedió? No ¿Qué pasa? Eres tonto Carlos Soy uno de los supervisores Eso es todo que necesitas saber Oh dios Espera Ojo Dat cara Ah 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 Eh Esto es Ah no Meh Decepcionante Pensaba que sería Pólvora Bueno que mejor Sabes Vaya Su cuerpo sigue Completamente Vaya ¿Quién lo diría? Que después de que una granada Te de a bocajarro tu cuerpo Exista siquiera Caja de cartón con medicamentos Tómate unas pastis Hombre Son gratis Uh Llave enfermería Foto D Los zombies caminan Thriller El efecto del virus T Dice por detrás Si no que Uy Seres en la mierda Ok Pues vamos a la enfermería Esa que dicen ¿Qué le ha pasado a mi perro? ¿Por qué ladra tanto? ¿Qué le impulsa? Jeje Hasta luego Hmm Fíate tú Vale Eso se puede levantar O sea Mover Ah no O si Montaña Sarclay Anda Uh Algo tiene que haber aquí Parece que se han puesto Algo aquí Han puesto algo aquí Que se ha puesto Algo aquí Vale Tiene algo que ver con esto La pregunta es ¿Dónde? Entiendo que es en una esquina Pero no sé cuál Ah Me calambre Vale No es esa esquina Madre de Dios Con el perro ladrando Bueno ya se encupará alguien Bueno ahora vuelvo a entrar aquí Primero vamos a ver esta Que esta estaba abierta de antes A lo mejor hay algo aquí También hay que ir al menos 3 Uh Chungo Claro doctor Tiene un trozo de papel El papel está escrito Dos, cinco, tres Dos, cinco, tres ¿Dónde apunto? Dos, cinco, tres Buenos números Eh Mentiroso No me mientas Ay vaya Que mal Eh Tenemos las dos rojas Con nosotros No es la de No es la misma que Jill Obviamente Dos, cinco, tres Me veo que eso será Para el menos tres ese No hay nada más ¿No? No No hay nada más Eh Pues vamos abajo Antes de ver Qué es lo que tal Vamos abajo Menos tres Porque en la planta baja No hay nada ¿No? En la planta baja No hemos visto nada más El dos, cinco, tres Era algo de aquí Uh Eso significa que va a haber Va a haber chungo A la que le tendremos que reventar Hola Puede haber otro todavía Si lo pudiera dar No voy a llegar No ha llegado Bueno Podría haber ido mucho mejor Los despecitados y frascos Ah Si, si Que la química es muy peligrosa Si Puedes dañar a alguien Uh Ingenieros químicos Sois monstruos Dos, cinco, tres Un cierre complicado Y no se puede abrir Uh Boteas con una serie de virus Y otras cosas Hombre, no sé yo Qué decirte, amigo Boteas con una serie de virus Así A bote pronto Pues no Será sulfúrico Clorírico Una serie de virus Adiós Lo estaban formando En el hospital Pues a lo mejor no Pero Ah, son ranas Es verdad Estas son las ranas Manuel médico Claro Claro Hay que encender la corriente Para que se encienda la Venga ¿Qué podría salir mal? Apenas son dos ranas A ver Ativa el sintetizador ¿Cómo sé yo? ¿Cuánto hace cada cosa? Ah, tienen que estar los dos En la En la buena ¿O qué? Yo que sé Amigo No Este no No Tampoco Jope Es que Macho Pero Que sé Amigo No Tengo Ni Idea Pues ya estaba ¿No? Madre Vamos a ver Hermoso Resident Evil 3 Vacuna Es que paso De pensar yo Yo que sé Tío Colega Yo no No lo sé Con este Está bien La otra O sea Si está bien La otra Pero claro A ver Que lo voy a buscar Bien rico Ahí Lo voy a buscar A ver Resident Evil 3 Vacuna Para Yil Ahí Bien puzzle Si lo hago sin querer Mientras tal A ver Que me diga Si me miraron Imágenes Pues no Me cago en Vacuna De síntesis A ver La química No es tan difícil Cago en la leche A ver Hace 14 años Madre De amor Hermoso Hace 14 años ¿En serio? ¿Alguien subió esto? Madre Dios Hace 14 años Arriba 1-3 Abajo Arriba 1-3 Abajo A ¡Ole! Gracias Anónimo desconocido Dame la vacuna ¿Puedo salir de aquí corriendo Sin que Las ranas Me hagan el lío? ¡Nie! ¡Ah! ¡Dios! Vale, no esperaba Ha habido un problema Que es que Me ha avanzado demasiado Bueno, no me han Bueno, me han dañado Pero tampoco estamos Para Para morirnos ¿Hay algo aquí? No Pues ya está Tenemos la vacuna para Jill ¿No? No hace falta nada más Entonces ¿Lo del doctor? ¿Lo de la llave de la enfermería? ¿Eso para qué era? No No lo hemos usado ¿Verdad? Uy, eso Si eso está ahí Por algo A lo mejor Jill Vuelve ahora A esto Planta baja Supongo No sé Voy a devolverle A Jill eso No sé Entiendo ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Jope Qué buenos esos donuts Bueno, aquí ya estaba todo ¿Eh? ¿Esto se puede mirar? Ajá Diario del director 10 de septiembre Al principio estos pacientes suben gangrena y la coagulación de la sangre Luego les deteriora lentamente el cerebro Al final no queda nada de él Cuando esto ocurre ni siquiera la compasión de matarlos parece tener sentido Después de todo ya están muertos Esta enfermería no parece a nada que haya visto Una vez que el paciente se ha quedado sin cerebro Se convierte en monstruos hambrientos de carne Y actúan como una vida salvaje con una especie de sat de sangre 18 de septiembre Otro paciente ha ingresado en el hospital Bueno, está los primeros síntomas de la enfermedad Pero no he podido dormir estos últimos días No quiero dejar que estos pacientes se conviertan en zombies No soy ciudadano cualquiera Soy médico Aunque muera Mis cuadros clínicos Contribuirán a encontrar una cura 26 de septiembre He perdido la mayor parte de los médicos y el personal Durante la batalla contra los pacientes zombies Es posible mantener el hospital en estas condiciones Y sé que es demasiado tarde para mí Empiezo a sentir la misma sensación Continúa Continúa de hambre que todos mis pacientes Sufrían Es demasiado tarde para mí Oh Te convertiste, güey Jill Tengo tu vacuna Que por cierto Medio cultivo que al mezclar Es con la base de la vacuna De lugar a la vacuna Pero ya tengo Es la vacuna, ¿no? Entiendo que es la vacuna Yo se la voy a dar a Jill Que parece tener ganas Total, no parece que me quede nada más que hacer en este hospital A lo mejor sí en la sala esa Pero no sé Yo se la llevo y si no ¡Adiós! ¡Adiós! Puta Se la guarda ¡Adiós! ¡Meh! ¡Uh! Eh, para abajo No me toques Ya se encargará Jill de esto A lo mejor tendría que gastar toda la munición de la metralleta Pero total, luego no la voy a usar ¡Adiós! Parece que una vez pierde el control de Carlos Ya dará igual A lo mejor le deja sus cosas A Jill En muchos juegos siempre que llevas a otro personaje y coge cosas Luego se las da Pero no sé yo A mí no me mire, solo soy una chica Por favor, que esté ya la vacuna lista para entregar Porque si no me voy a cagar en la leche Ah, por aquí Podría guardar Voy a hacer un guardado rápido Ya sé que tengo que cortar ya, eh Ya sé que ya toca Pero... Quiero terminar lo de la vacuna Y ya me lo quito de encima Esto está todo destruido Pero no pasa nada No pasa nada Aquí ve zombies También es verdad Lo cual puede ser un problema ¡Adiós! Pues sí que había, sí ¡No! Momento Eh... sí Me va a tomar Nah Qué mal Ahí tendría que haber podido esquivar bien Por favor Oye Mal Muy mal Jill Jill Cago en la leche Toma No No era eso No No hace falta algo más No Pues nada Lo voy a dejar aquí Ala En el siguiente episodio Empezaré ya directamente en el hospital Ala Un saludo a todos y hasta la próxima Adiós ¡Ya!